Hola, ¿te gusta mi contenido? Dale like y comparte que estupidez humana Hola chicos, estamos acá de vuelta en Mundo Covitos En esta ocasión les traigo un mod bastante guapo Porque con este mod vamos a poder interactuar chicos ¿A qué me refiero y qué estoy diciendo? En este mod chicos vamos a poder nosotros domesticar Y vamos a también nosotros, en algunos, no en todos Vamos a poder montar chicos En otras palabras vamos a tener esclavos No, mentira El mod se llama Tamavly Beach, algo así Es un mod que añade como poner aquí un par de criaturas Que voy a mostrar que se pueden domesticar Y también se pueden montar, ¿de acuerdo? El mod es bastante pequeño, pero de por sí está bastante guapo Ya de una vez creando el mundo como poner aquí Alrededor mío Ya de por sí están saliendo las criaturas Porque esta criatura la vamos a encontrar por todo el mundo, ¿de acuerdo? Obviamente algunas criaturas la vamos a llegar a encontrar En ciertos biomas, en ciertos lugares especiales Donde se spawnean Por ejemplo, acá tenemos las cucarachas Que yo le he puesto las cucarachas Ya de por sí he hecho una lista de weapon De donde está más o menos todas las demás criaturas Pero ya de por sí salieron aquí Se spawnean solitas estas Así que voy a empezar por ellas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cucaracha Las cucarachas son unas criaturas que nosotros vamos a poder domesticar Y ustedes se preguntarán ¿Para qué? Acá vamos, chicos ¿Y cómo? Simple Chapamos hojas Hojas de roble se podría decir Simplemente chapamos esta Y como pueden ver aquí Ya me están oliendo, miren Me huele esta Y esta también ¿Vieron? Y si le damos nosotros Clic derecho Como poner aquí Ya empezamos a darle un montón Y ya le sale el corazoncito Y arriba dice que me pertenece a mí O sea, a Soypingu Vamos a domesticar también esta criatura De aquí con de roble Y como pueden ver aquí Estos dos También pueden tener crías, ¿eh, chicos? Si nosotros la alimentamos Ellos también pueden tener crías, ¿de acuerdo? Listo Esto si nosotros la alimentamos También pueden llegar a tener crías Obviamente en este momento No estoy sacando crías Pero simplemente cuando alimentarlos Ya van a salir, ¿de acuerdo? Ahora Simplemente le ponemos montura Porque Como dije ¿La vamos a poder montar? Sí Simplemente le damos Clic derecho Y como pueden ver aquí Ya es nuestro, ¿de acuerdo? Simplemente lo montamos Y como pueden ver aquí Es súper, súper rápido Es una criatura Se acaba de morir Porque la acaba de tirar desde arriba Así que tengan mucho cuidado Tengan cuidado A la hora de usarlo, chicos Pero bueno Vamos a hacer otra vez Para que ustedes vean Miren Se vuelve una bola Una bolita Que nosotros podemos Obviamente montarlo Como como en aquí Está muy guapo Y es rápido Lamentablemente No salta O sea, no sirve lo que vendría a ser A la hora de saltar No sirve Simplemente va Por todo el suelo Entonces Huecos como este No lo podremos saltar Así como normalmente Lo haríamos con Con un caballo O con otro tipo de criatura No podemos saltarlo así Sino que esta criatura Va literal Puro terrestre Nada más Es lo Ventajoso Mejor dicho Lo desventajoso Que es este Pero bueno Acá de por sí Tenemos otra criatura Que vamos a llegar a encontrar También en este tipo de biomas Que va a ser El salta Como dije Yo ya había buscado Acá de por sí Miren Acá está el salta Que está más allá Todavía Las coordenadas Pero Están empezando a spawnear Así que me conviene De todas formas Ok Simplemente vamos a ver el día Y ustedes se van a preguntar Que hacemos con este salta Que obviamente necesitamos dos Fíjate Para así que va a dejar quieto Para que no me moleste Perfecto Simplemente con las hojas También vamos a poder domesticar A estas dos criaturas De acuerdo Miren Simplemente le damos Pli derecho Son saltamontes Gigantes Y ya es de nosotros Este también lo vamos a Y ya es de nosotros Este también Perfecto Y si le damos Pli derecho Ya de por sí Le ponemos la montura Y esta Este Y la montura Se la vamos a poder poner Miren Vieron Simplemente Esta criatura Como es un salta Este si vamos a poder saltarlo De por sí Miren Hay modos El normalito Y el más cheto Que vendría a ser Saltar así Vieron Está bastante guapo Porque Salta muy alto Obviamente Pero también salta chiquitito Si ustedes le quieren saltar así Vieron Entonces está bastante guapo Porque miren Este si puede esquivar De acuerdo Vámonos Entonces está bastante guapo Este tipo de criatura Que también lo vamos a poder Domesticar De acuerdo Y hay mucho más chicos Hay mucho más Que vamos a estar viendo En unos momentos Ok chicos Ya vamos a ir con La siguiente criatura Que vendría a ser A ver Tenemos aquí A la cuca La salta Y el mapache Vamos a ir por el mapache ¿Por qué por el mapache? Como dije Las criaturas Estas se van a spawnear De por sí En biomas O en lugares como este Por ejemplo En este bosque Se va a spawnear el mapache Este tipo de mapache Que vamos a llegar a encontrar ¿Cómo lo vamos a poder domesticar? ¿Y qué vamos a poder hacer con ello? Simple Sandía Tomas una sandía Ahí está Creo que es así Perdón mi ignorancia A ver Acá es en mi cabeza Está en otro mundo Pero bueno Y ustedes también Se van a preguntar ¿Por qué saqué huevos? Ahora lo voy a mostrar Simple y sencillo Con sandía Nosotros vamos a poder domesticar Esta criatura Simplemente le damos Clic derecho Y como poner aquí Ya es mía Dice soy pingüe Ahora Si nosotros queremos Que esta también sea Lo mismo ¿Por qué acaba de domesticar a dos? Porque si nosotros le damos huevo Huevo Y esto Y esto dos se llegan a juntar ¿Por qué? Oh my Ahí está Ahí está Ahí está Si ellos dos se juntan Miren No Ya está Ya está No Te acaba de tirar los huevos Pero bueno Vamos a hacer que tengan crías Una aquí Y una aquí Miren Miren Perfecto Ahí nacido la cría chiquitita Como vieron aquí El timing De más o menos De cuánto va Va a demorar en crecer Te sale arriba Como ponen ahí No sale un par de segundos Bueno No un par de segundos No sale bastantes segundos ¿De acuerdo? Entonces simplemente Le tenemos que estar alimentando Esta cosa No sé si se alimenta con huevo Así con huevo Lo alimentamos Y va a crecer más ¿De acuerdo? Miren Pero bueno Esto vendría a ser los mapaches Que lo vamos a encontrar En este tipo de bosques Pero también tenemos Al pantano Chicos Como volver aquí Tenemos pantanos Pero La criatura De la que voy a hablar ahorita Vendría a ser el escarabajo Pero Dicen que el escarabajo Se encuentra En el pantano Pero lo estuve buscando En este idioma No se encuentra ¿Por qué? Parece que el Mox Crea un nuevo bioma Diferente Donde obviamente Vamos a poder Encontrarlo ¿De acuerdo? A que me refiero Mira Lo vamos a ir aquí ¿Dónde era? Pollo ¡Ah! No se Salta Más Acá está Perdón Ahí está Este es el nuevo bioma Que es un bioma Diferente Que no creo que sea Del micro Creston Ni de pedo Como pueden ver aquí Son árboles diferentes El agua también Diferente Pero es un pantano Y en este pantano Chicos Vamos a ir a encontrar Estos escarabajos Terrestres ¿De acuerdo? Esos escarabajos Gigantes Que están bastante guapos ¿Y cómo lo vamos a domesticar? Simple y sencillo Chicos Necesitamos Panal Como pueden ver aquí ¿Dónde están? Vamos a darle Uno Dos Y ya es mío También es mío Y no solamente eso Chicos Sino que también Vamos a hacer Que nosotros O mejor dicho Ellos De alguna forma Tengan bebis ¿Cómo? Simple Miel Con miel Nosotros le vamos a dar Miren Miel y miel Y van a tener Un bebé Ahora No sé Mira ahí nació el bebé Es una larva Es una larva Bastante fea La verdad Ahora no me acuerdo Si este necesitaba Montura A ver Déjenme ver Yo creo que no Esta creo que no me dejaba Tener montura La cucaracha Si Si ve la cucaracha Si se podía montar Pero bueno Este vendría solo Es escarabajo Que lo vamos a llegar A encontrar en este tipo De bioma Así que no se olviden Chicos No esté en el pantano Normal En el pantano normal Ya me puse a explorar Y no salió ninguno Pero en este si De acuerdo Pero bueno Nos iremos a la siguiente Criatura que vendría a ser El pollo El pollo Chicos El pollito El pollo Lo vamos a ir a encontrar También en este tipo De bosques Como lo que llegamos a encontrar En el pache Pero también En nuestra casa Vieron En el bosque Como este tipo de bioma Vamos a ir a encontrar A este pollito Que se parece mucho Al chocobo Pero realmente no es El chocobo De acuerdo Es una nueva criatura Que se llama Chicotete Es un nombre Bastante raro La verdad Y como lo vamos a criar La verdad No me acuerdo Así que espérenme Chicos Ya recordé Ya me puse a ver De que pasa Y como se domestica Y como tal cosa De acuerdo Primero lo primero Tenemos remolacha ¿Por qué remolacha? Y como se crie remolacha Porque no me sale remolacha No me sale la remolacha La remolacha Es una cosa roja Y fea A ver Déjame ver aquí No sé si tenga que ver Con el idioma De lo que yo tengo puesto Pero bueno Es diferente Supongo La remolacha Y no solamente eso También necesitaremos papas La papas Chicos Las papas 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 Ojo de araña No ¿Dónde estás? Acá tenemos papas Pero la remolacha No la tengo Acá está A ver A ver Se llama aquí Qué raro Pero bueno ¿Dónde el pollo? No Acabamos de perder Al pollo Chicos Al pollo Bueno Vamos a ir aquí Lo saco yo Lo fauneo Y ya está Ya han visto Que en ese tipo de biomas Pues se llegan a encontrar De acuerdo Primero Lo primero Vamos acá Vamos a sacar Este que son Dos Uno Y dos Perfecto Primero Lo primero Lo vamos a poder domesticar Que simplemente vendría a ser Con patatas ¿Vieron? Ya es de nosotros Ahora si nosotros queremos Que tengan crías Simplemente con la remolacha O betabel Porque aquí se llama betabel No sé por qué Vamos a poder hacer Que tengan cría Como por aquí Tenemos un pollito Pero un pollito Bastante gigante La verdad Es algo raro Como nace No pone huevo Ni nada Por el estilo Simplemente nace Ya siendo Un pollito Que está bastante Guapo También vamos a poder Montar este tipo De criatura Montura Miren Vamos a ponerlo acá Donde está Monturita Perfecto Chicos Perfecto Montamos Como podemos ver Aquí podemos Utilizarlo Ahora También lo que estoy viendo Es que no salta A pesar de ser Un chocobo O algo por el estilo No salta Lo que si hace Es como que No sé Cómo explicarlo Pero No hace nada Es raro Es raro Es bastante raro Pero es rápido O sea Supongo que estará mejorando Más el mod No tengo ni idea La verdad Espero que lo puedan mejorar Porque el chocobo Al menos debería Como que planear O sea Hacer saltos Y no simplemente Que sus pies estén pegados Al suelo De acuerdo Eso es lo que a mí Me gustaría que arreglar Pero que voy a poner aquí Está bastante guapo Está bonito La verdad Un poquito fallado Pero bueno Ahora chicos Nos faltan dos criaturas Que vamos a estar viendo En unos momentos Como pueden ver Aquí estamos en otro pueblo Y ya como pueden ver También ha salido Más criaturas Como pueden ver Acá tenemos al saltamontes Y cosas así Pero bueno La criatura de la que estoy hablando Que para mí Es una de las mejores Porque A ver No me sigan Vamos a ver aquí Tú aquí también Tú Te va a matar Ya está No me sigan Porquería Pero por qué no Ya está Ahora sí Ok Del modo Que estaba hablando Chicos La última criatura La vamos a tener Que craftear Porque El crafteo Es bastante sencillo Simplemente Ditamos esto Esto Y esto De acuerdo Y también esto Porque estos cuatro objetos Simple y sencillo Si nosotros Nos vamos Al moque Ya les siempre Los recomiendo Que se instale Que vendría a ser el jay Vamos a poder craftear Este sombrero O mejor dicho Nos va a salir El crafteo Del sombrero Que simplemente son Trigo Como poner aquí Bastante sencillo Simplemente Intaremos Acá nos dice Cómo crear Lo que debe hacer Esto Simplemente Es una calabaza Lana blanca Y el sombrero Ahora Una vez creado Este material Simplemente Lo podemos poner Aquí Como un espantapájaro De acuerdo Y ustedes dirán Pero pingui Este es lo Lo mejor Del moho Esto es lo que Estabas esperando Tanto No chicos Tranquilo Todavía no terminamos Porquerías Primero lo primero Necesitamos El hacha No mentira Necesitamos este item Que este item Que tengo en la mano Que se llama Purple Alive Lo vamos a ir a encontrar Matando A los villagers De acuerdo chicos A los villagers En esas dungeons O las mismas criaturas Las vamos a ir a conseguir De acuerdo Simplemente le damos Clic derecho Y como podemos ver aquí Nos sale ya la criatura Esto es una criatura Que nosotros Si le damos Clic derecho Va a ser domesticada Por nosotros Automáticamente Sin darle ningún item Nada por el estilo Simplemente Clic derecho Y ya está Ahora simplemente le damos Esta hacha Que en verdad Cómo se craftea Simple y sencillo Dos palos Y tres lincotes Es muy sencillo Le damos Clic derecho Y como podemos ver aquí Ya tiene un arma Y para mi Es uno de los mejores La verdad Criatura Mascotita Muy Muy guapa Desde mi punto de vista Obviamente Puede atacar A ver Déjame ver si Ataca Un pollito A ver Un pollito No Un oso polar No Pero bueno A ver si le ataca Ahí está Vieron Y ataca Súper súper rápido Lo han visto Ataca muy rápido A ver Déjame ver aquí También si lo ataca Vieron Ataca muy rápido Está muy precioso O sea Es una criatura Muy muy guapa Pero bueno La última criatura Que vamos a mostrar Bueno No la última Porque me olvido A mostrar A la que yo quiero A la que representa Mi canal Chicos O lo mejor dicho Lo que me representa A mí Que vendría a ser Los pingüis Pechigos En los pingüis Lo vamos a ir a encontrar En el bioma De los ¿Cómo se llama este bioma? No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno El bioma del mar De los hielos Lo vamos a poner así De acuerdo Vamos a llegar a encontrar Este tipo de pingüinos Como pueden aquí Son pingüinos pequeñitos Muy bonitos La verdad Están preciosos Y lo vamos a poder Domesticar ¿Cómo? Simple y sencillo Chicos Neitaremos pescado Con pescadito Lo vamos a poder Nosotros domesticar No me acuerdo Qué tipo de pescado Era Pero lo vamos a probar Con los dos Hay también Con este Le damos ya nuestro Y como pulmar aquí Ya es de nosotros Ahora Si le damos No me acuerdo Qué ole era Pero si nosotros Le damos No sé qué cosa Podría tener bebés A ver Déjenme ver A ver si Averiguo Cómo era Ok chicos Ya recordé Cómo es Ya me puse a ver Y es con el pez tropical ¿De acuerdo? Con el pez tropical Simplemente le damos Clio derecho Y para que puedan Tener bebé Ahora Una vez teniendo El bebito Que vendría a ser este Que está muy bonito Mirenle Mirenle Qué bonito Está precioso Está muy bonito ¿Qué podemos hacer con él? Simple y sencillo Chicos Le vamos a poder Dar cositas Por ejemplo Este lado Y esto Cómo se craftea Simple y sencillo Acá nos sale el crafteo Que es con valla Bola de nieve Y palo El casco Es simplemente Con bloqueadas entre hielo Y ya está Simplemente le damos Clio derecho A ver aquí No No me Ah Creo que es así A ver Ahí está Qué bonito Pero si A ver Creo que lo tenemos que hacer Que crezca primero Para poder darle El inventario Ok chico Ya vi Ya vi cómo se hace Simplemente No era darle al pequeño Sino darle al grande Como poner aquí A estos grandes Que ya hemos domesticado Simplemente le damos Lo que debería hacer El casco Y esto Por ejemplo El aquí no es de nosotros Así que tenemos que domesticarlo Otra vez Otro pescadito Lo vamos a dar Obviamente Para que puedan ver Como Este si es de nosotros A este le damos El casco Miren Simplemente Le damos Clio derecho Y ya tiene el casco Y su paletita Para que pueda caminar Está bonito Porque como es de nosotros Pues ya le podemos dar Eso A este también le he dado Para ir más probando Y cositas así Pero bueno Ahora De poder haber visto Tú estas criaturas Chicos Ustedes dirán Ya terminamos Chicos Ya terminamos Pigui Ya acabo No chicos Nos falta el último Que para Para nuestra buena suerte Lo vamos a llegar a encontrar En un bioma De las nieves El última criatura Que lo vamos a llegar Encontraba A ser Esta si no lo he buscado La verdad Se me había olvidado Me acabo de recordar Pero es un dinosaurio Que es un dinosaurio Que lo vamos a estar viendo En un momento Acá chicos Ya les encontré Ya sé en que bioma Se llama El bosque Venticoso Algo así Acá me sale Estuve buscando Por todas las montañas Porque me decían Que era una montaña De nieve Pero al final No es en si Una montaña De nieve Sino que es un bosque Venticoso Que está al lado De una montaña Que siempre está Que tiene esto De acuerdo Es el lugar Donde vamos a llegar A encontrar La última criatura Que añade Este mochidos Que vendría a ser Ekexal De acuerdo Ahora No lo vamos a poder Domesticar Como lo de más criaturas Porque Es diferente Chicos La vamos a tener Que matar Cuando nosotros Matemos a una criatura De ellos O sea Simplemente a uno Si nosotros Lo matemos Lo matamos Nos va a dropear Lo que vendría a ser Un huevo De acuerdo A ver No sé si lo agarre Le creo que no Pero si nosotros Lo matamos Nos va a dropear Un huevo Es la única criatura Que nos va a soltar Lo que vendría a ser Un huevo Pero por una extraña razón No me está dando El huevo Pero a ver Carne Podrida ¿Por qué carne Podrida? Porque con esto La alimentamos A ver Mire Ah pero si le di Ah le di al chiquitito Ah creo que No ese chiquitito No era mío Ese chiquito ¿Por qué chicos? Porque cuando nosotros Matemos a estas criaturas Y nos dropeen Lo que vendría a ser Este El huevo Nos va a Nos va a dar la opción De nosotros Criarlo De acuerdo Supongo que la probabilidad Que nos bote el huevo Es pequeña No tengo ni idea Pero bueno No va a soltar Este huevo Este huevo Nosotros si le damos Clic derecho Como pongan aquí Instantáneamente Va a salir la cría Si nosotros lo alimentamos Como pongan ahí Va a disminuir Lo que debería ser En los segundos De como De que crezca De acuerdo Entonces simplemente Le vamos a tener que dar Un montón de carne Para que pueda crecer Lo bastante rápido Y así poder montar Como pongan aquí Ya es grande Ya es en nosotros Este chiquitito Lo vamos a Simplemente que se queda ahí Para que no nos siga Le ponemos la montura Como pueden ver aquí Y listo chicos Ya es de nosotros Simplemente tenemos Que volar ahora Como volamos La verdad No tengo ni idea Ahí te da Ah tengo que presionar Acá Ok Tengo que presionar El espacio Y de esa manera Volar De acuerdo No podemos soltar El espacio chicos Si soltamos Se le caen las alas Vamos a poner ahí Simplemente presionamos Una vez Ah no Solamente es una vez Nada más Ok ok Solo hay que presionar Una vez Y ya está No tenemos que mantenerlo presionado Y podemos volar fácilmente Es muy sencillo Manejarlo Al dino este De acuerdo Ahora Vamos a hacer una Una mostración así Miren esto chicos Que visiones Que visiones Que guapo la verdad No sé Como se llama La otra cámara Que es cámara Cinemática Ahí está Vieron Vieron Estaba muy guapo No Me voy a caer Ahí está Estaba muy guapo La verdad Pero bueno Esto debería ser El mod chicos Espero que les haya gustado No se olviden Apoyarme con su like Y comentar si les gustó el video Y si hubiese Para más contenido Ya saben que en la descripción Van a tener el link de descarga Para que lo puedan descargar El mod Obviamente Así que Ahí lo tendrán Pues chicos Yo me despido Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.